Estamos esperando el despliegue, ahora es buen momento para entrar en calor. Coordenadas marcadas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes permiso para atacar a todos los objetivos? Ah, Frank, como la vez pasada me morí porque me metí en medio de las vías. Objetivo actualizado Asegura la posición Marcando blindaje Contrato cumplido Información de reconocimiento asegurada Próxima estación Whatever tomorrow Ahorita aparece ¿Qué es lo manches? ¿Qué es lo manches? ¿No vas a delatar con tu skin? ¿Esta es blanca no manches? Objetivo actualizado Asegura la posición Punto de destino marcado A ver si no hay gente que trae Que nos van a disparar Ah pues yo O que ya se van Si vieron lo que les dije Si vieron lo que les dije Que llegamos hasta el tren por acá Ya nos bajamos Si no vamos por pura orilla Bien, muévanse Es más creo que hay una Podemos comprar las armas En esa tienda si quieren Vente dos Porque tienen que comprar Y ganaron El enemigo lanzó Acabas de empezar Acabas de empezar Acabas de empezar Eh, eh Eh, fichota A ver Ahí vamos a los fichotamos Tienen efectivo Son Hay hostiles Crack A la siguiente área Asegura el perímetro Ay, cochino Tren, no me dejas subir Hay un vendedor aquí Por si tienen efectivo Soldado enemigo Asegurado 6 Apúrate para llegar Y termina Por arriba No, no, no No se bajan Allá arriba Acabas de tirar Qué bueno Que no bajaba Eso Sigue llevando Sigue llevando Sigue llevando Sigue llevando De su pondera De la cifot Sí, sí Esos hayas Pero las tengo Las tres Ya nos vamos a dar Todavía Ya Por qué me haces caso A mí Si tú eres el comando Yo dije Opino En esa En la naranja Se acercó Atención Vehículo ligero Nos van a cazar Acá Tenemos la zona Aquí es Si nos vamos En esa montaña Somos perfectos Bien Muevanse Ah, igual Igual, igual, igual Igual, igual Tengo una T9 y una ampara Desde aquí no veo nada Qué es, qué es Ya vamos Ya hay que quitar La psicob de arma secundaria ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le bajaron mucho Ah, no, pero Es que la psicob es por si las moscas, Karet Porque si te encuentras No, pero No, no, pero Algo que me refiero es que la psicob ahora le ganaron O sea, pú En el último En el último parche Escúchame, escúchame primero Escúchame primero Todas las distancias A lo que me refiero Le bajaron el daño mínimo Le bajaron el daño en medio Y le bajaron el daño máximo Tres puntotes Tarda casi 700 milisegundos en apuntar Perdón, tarda casi 700 milisegundos en bajar a alguien Donde sea que le pegues Aparte del nerf A la movilidad que le habían dado Desde que estaba rota Y aparte del nerf El 50% de daño Y las llevas en duales Ahorita la que se posicionan Como las mejores secundarias Para llevar algo fantasma Está la AMP63 Las Diamantis O las Renetis Eso Pero las hay Pero Pero las Psycho Y está de bajada Me bajaron un montón En el último parche Un montón Si por ejemplo Tengo la Tech Si tengo la Tech Entonces ¿Qué hago? Este Le tengo como de La área Pero de Red Bull Para la Tech 9 Cuando agarre mi Tech 9 Ya te quedé normal Yo voy a llevar la Psycho Es la única opción Que queda Ni se nota Tengo caja de munición ¿Ocupan? No, yo no 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 Esperamos un rato Nos vamos moviendo De una vez ¿No? Porque puede que tengamos Ok doctor Entrega de armamento Se dirige hacia allá Dos cajas Dos cajas Puedo comprar uno A ver Compruebo A ver ¿Qué tengo dinero acá? Por si UAV aliado arriba Hola Casa aproximándose Maneando nueva zona segura Están acá Patrulla hostil Olvídenlo Atentos a las coordenadas Tirador aislado Ya están adentro Ya están adentro Allí en frente Tengo una Atentos al tirador Cancelen eso Ya bati una Ya bati una Bati una Compacto Bien Muévanse Creo que daño Tienes allá Mira Ahí va uno Vehículo enemigo avistado Bien Muévanse En esa verdad Marcando lugar objetivo Salí aquí Salí aquí Salí aquí Desde la casa Estoy aquí Tiene granada Nada No había otro No eran dos No eran tres No había otro Voy a cubrir De la otra casa A ver Estás perdiendo Estás a ese lado Marcando lugar objetivo Lanzando una Granada Gracias Granada lanzada El enemigo lanzó Un UAV avanzado Estamos expuestos No, no agarre nada Llamamos toda la atención De la gente Comprá un UAV Franco Pide dinero Veo un paquete de ayuda Encontré Un UAV Comprá un UAV Comprá un UAV Escaso A ver ¿Dónde está la tienda? Me echan Niño Acá está Objetivos del estado Uy Es el sniper de don Ah Tenemos uno acá Por derecha Aquí Hay un Marcando blindaje No, 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 no Por derecha Franco Por derecha Por derecha Por derecha Por derecha Va a pushar Eh Está enfrente En En Hosh ¿Quién? 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 Ok, ok, ok A ver ¿Quién está? Tu compañero Entró al bular Sobreviviente es un inmigrante Está en salto En salto A 10 horas ¡Venga! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! 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 el uva y vino se hubiesen quitado y todavía se ponen a descargar nos dije y ya llamamos la atención y se quedan de allí y de hace rato diciendo vámonos y se quedan y se están quedando a esperar está bien, está bien, está bien y aprendimos está por tu izquierda, está por tu izquierda ya te vio eh, te está esperando va agachado, va agachado gana aquí y volverás al combate, pierde y tu lucha habrá terminado va por tu derecha, está tu derecha, él tiró una piedra estaba por el, estaba donde respondió él, del otro lado metió otra piedra, a ver vio toda la vuelta, viene por la izquierda eh, por tu izquierda, ahí se vio cajete de ayuda detectado liquidación activa, cortos ajustados y ajustados marcando el parzón de suministros compañero, listo para ganar el desempeño no, gané es seguro de las armas o no? alguien puede usar esto? no, no, no es seguro hay que hacer gratis gratis compro baja de municiones no? gente, ven para acá gas a cercanos, reubicando zona segura el podio el podio hostiles en el MA cancelen eso creo que debemos ir a, haber intentado ir a las armas ok, le estaban esperando a Frank desde allá no, hábamos bien, muevanse tienes arma? no bueno aquí tengo UAB enemigo arriba Si, si, la neta Yo digo que intentemos llegar a nuestras armas A ver que no fue la zona Ah, está muy lejos Dani, ¿no? Ligilación finalizada, los precios volvieron a la normalidad Tengo este, tengo caja de munición Encontré un vehículo ligero Ah, pero no tienen armas, no tienen armas, ¿verdad? Ah, gente por ahí, jez Allá, mira No me ha visto, no me ha visto el tanto Yo conducco, vámonos Ya me mataron ¿Se cogen mis cajas de munición? Sí ¿Ves el café? ¿Ves el café? No, me ha caído el café Están perdiendo terreno No, agarras los autorrejes y los autorrejes gratis No, agarré cajas de munición No, agarré cajas de munición porque lo vamos a matar Pero los autorrejes gratis, carnal Sí, pero prefería agarrar la caja de munición. ¡Vamos al contacto confirmado! ¡Vete, broca, o andá! ¡Olvídalo! ¡Cordenadas marcadas! ¡Yo voy a ser el conductor! ¡No, caja de munición! ¡Raco, las armas están... Están libres, o sea, si las agarras, no te ves. ¡Yo conduzco! ¡Vamos a buscar un objetivo! ¡Vamos a buscar un objetivo! ¡Esclaro! ¡Se va! ¡No conduzco! ¡Acajo! ¡No te creo! ¡Apí, a píjate! ¡Ay, a píjate! Mira, se vio disparando. ¡Diii! ¡No, no! ¡No, no, no! Mira cómo se ve este, wey. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces esto ya, men? Déjalo, déjalo. Yo por mis armas, pa. Ah. Aguantos de echarse. Se marcó una caja. Está bien, que podía llegar a las armas, ¿no, manches? Y eso que me encontré un timis, la... ¿Cabía en el cocil, no? Y traigo un fantasmín, pa. No se creen. Arriba, 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 arriba. Desafarrate, eh. Ah, no, sí. Ah, no, sí. Arriba, apuntado, arriba. Marcando vehículo. Nuestro punto de reunión. No, no, no. Si eres un ataque aéreo, se las quieras, Daniel. Los zapatos. No, no. Pero hay uno que mató a... Eran dos, eran dos. No, no, no. ¿Te acuerdas? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Voy a rascar unos puntillos, ahí. Por mi cadáver tío, hay una caja de munición Marcando punto de reunión ¿Por dónde? ¿Moriste Franco? ¿Por acá no? Sí, al lado del carro Por el carro Hay gente Ubicación marcada, voy Sí, sigue ahí, ahí está la caja Uff, uff, ahí está la gasa ¿Quién está a la izquierda? ¿Quién está a la izquierda? ¿Quién está a la izquierda? Tengo una máscara, igual le dan allá por mi cadáver Por ahí, por ahí, ahí está mi cuerpo Ahí está mira, ahí está loop Ahí está la caja, ahí está No la agarra No, 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 no Ahí está la agarra No la agarra de agarrar ni modo La caja de monedas es gratis, lo pudiste haber agarrado Pero que? Osea era el auto rey y la caja de monedas Aún así puedes agarrar el auto rey El auto rey es gratis cuando hay requerción Ya quedan nueve equipos Marcando punto de reunión Marcando, olvídenlo Cuando te dan y ya está, espera que te leen todos En frente se les quiten Tipos motos, solo así los vas a agarrar Y ya me vieron, no es cierto, no tengo falta No, y sabes que? Con el arco te los tumbas Eso, yo lo estoy llegando, sé que no voy a ganarla Con que llegue de aquí ganarla No, que no, que no, que no te vean Guárdate, andas brincando, tu nena te están viendo Que clase de guerrero piensa en la derrota antes de pelear Ey, traiganlo Me estoy yendo full izquierda No me voy a agarrar el camión porque si agarro el camión voy a hacer presa de todos y me van a los atrás Alguien puede usar, alguien puede usar, alguien puede usar esto Oh, aunque La agarra? No, trata sobrevivir No importa Pero todo por arriba Por aquí Marcando, marcando punto de reunión Marcando, marcando punto de reunión Marcando punto de reunión Vale, voy a estrenar para que se haga A ver, a ver Voy jugando Sí Cuanto me quedo para llegar a la zona Ahí está, por si lo quieres ver, a ver Cómo muere Dani Aguantame Ahí le están apotando Ya le están disparando Mejor quédate ya A ver Dani Fica la estrategia Ándale, ándale, ándale Estoy corriendo No me te muero 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 Solo el quién? Solo, 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 solo Dani queda A ver Puedo poner Puedo pon... Ah, ya lo bajaron Ya lo vi Puedo ver, puedo... Puedo ver tu stream en mi segundo monitor No 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 es tuve que valió No es tuve que valió No si era un truco pero emparejaremos el pancador No debe haber subido What? Sexto lugar Más puntos Está bien Dije ahí había gente posicionada donde quería ir Abandonó a sus compañeros Se fue por la caja de armas ¡Gracias!